que tal mis amigos de las redes sociales aqui esta de nueva cuenta su amigo Norman Rivera haciendo un recuentito de lo que fue este 2018 para todos los seguidores y para la gente que tiene poco siguiendo a Norman Rivera este es el recuento de 2018 de su compa vamos a regresir pues Badabun pues que les puedo decir por ahi se grabo el video por ahi de noviembre en diciembre vino a dar a luz por ahí del 25 o algo asi a eso vas a trabajar allá con tu amiga me quedo yo como p**** trabajando para pagarle su carro a la señora para pagarle su casita su gimnasio mientras yo como p**** pues de verdad muy sorprendido es algo que que ahora si que me agarró fuera de curva que les puedo decir es un video que dio la vuelta al mundo lleva por ahi alrededor de creo que 11 millones de reproducciones sorprendido por la reacción algunos en contra otros a favor pero sobre todo pues sorprendido porque mucha gente me empezó a ubicar y probablemente mis redes sociales pues se detonaron un poquito gracias a esto hermosa espectacular que es esto cual espectacular mija que ch**** tu sabes que si osea para que tu lo conoces no no pues no se ni quien ch**** es después vino por ahi lo que viene siendo pues ya la grabacion del segundo sencillo una canción tambien de mi autoria que se llama que voy a hacer que pues estuvo muy padre se grabo en los estudios Fox en Rosarito Baja California muy agradecido con Deluxe Films con Víctor Villa con toda la gente que estuvo ahí presente también los triunfadores Liliana la modelo del video al igual que a mi hija que aparece también ahí muy agradecido por todos los éxitos que nos esta dando este tema y que nos esta abriendo puertas a la radio y a mas premios por ahi despues vino pues lo que es la gira para la ciudad de Mexico fue una gira en la que pues vivimos de todo un poco estuvimos de gira en Pachuca Hidalgo en Cuernavaca Morelos en lo que fue el estado de Mexico en Ciudad de Mexico pues estuvimos en la plaza galerías de las estrellas en donde nos galardonaron con el galardón de honor por ser un cantante solista revelacion del año Norman Primera por ser el rey de los escenarios ajay ayay pues muy contento muy agradecido porque que voy a hacer allá nos llevo las labores altruistas y pues todo lo que se ha venido haciendo de trabajo de discos videos y demas y pues agradeciendo a toda la gente de la ciudad de Mexico todos los que nos apoyaron por allá en esa gira de medios tanto en televisión y radio en varios estados de alrededor de la ciudad de Mexico y pues de ahi se desencadena un poco lo que viene siendo enamorandonos porque en esta gira estando en Pachuca Hidalgo me tocó conocer a unas personas que fueron las que me invitaron a participar enamorandonos y pues muy agradecido verdad de verdad que digo dentro de toda la gira que veníamos haciendo para mi en la invitación al programa pues dije bueno vamos le dando a ver que sucede este yo no sabía que tenía tanto ojo ese programa y pues bueno que les voy a decir pues ya lo vieron me batearon a nivel nacional esa bebesita que le mando un saludote un besote que pasó porque te dije Michelle me dijo que me fijara en algo pero me da pena fijarme en eso no veas donde me voy a ver no veas donde bebesita me dijo ve en la villa de su cinturón porque está padre entonces me da pena ver tu villa que de que muy bien ok nomás nomás es un chiste local un chiste local y a toda la producción del programa pues nos dieron excelente de verdad que yo no sabía que tenían tanta audiencia ha sido un cambio muy importante en mi carrera el haber participado tanto en Badabun como en Enamorándonos este año porque detonaron mucho más mis redes sociales este la gente pues me ubica más de repente en un semáforo no falta que es enorme que es la bebesita este que tú saliste enamorándonos y pues lógicamente esto detona un poquito más de trabajo y pues más reconocimiento de la gente pues a la par pues les recuerdo que también pues estamos haciendo películas por ahí hace poquito pues estrenó una película que se llama La Descarada pero aquí están viendo algunas imágenes pues ahí nos tocó participar en el papel de Jacinto dándole vida a un personaje muy cruel pues que me la pasó dando tirando plomo en toda la película este tenemos bastantes diálogos participamos en toda la trama de la película este pues me tocó un papel de villano que les puedo decir es una de veintitantas películas que llevamos ya en el bolsillo y pues muy agradecido con los hermanos López por la oportunidad que me han brindado siempre ellos en su productora los Brothers Films les mando un saludo a toda la gente que hace posible el cine mexicano lo que es el nuevo cine mexicano para que no se lo pierdan y pues que más seguimos con la nueva producción acabamos de hacer algunos videos en vivo que próximamente van a salir cambio de imagen les tocó ver que traía el pelo un poquito largo y pues ahora ya lo traemos corto entonces pues vienen nuevos planes viene el nuevo sencillo vienen videos nuevos cambio de imagen y pues esperen más esto es solo una probadita de lo que es el 2018 de su compañero Manri Lera aquí se los dejo saluditos muchas gracias bendiciones y vámonos recién viejo hay hay yay y y y y y y y y y